Hola mis queridos, superviables sean bienvenidos como todos los días a este su canal de noticias con Víctor Londoño y espero que la estén pasando bien porque iniciamos el mes primero de marzo con un golpe contundente para el régimen de Narcolás quien se viste supuestamente democrático y que tiene el apoyo de todo el pueblo chavista, esto es lo que siempre nos vende parapetos y potes de humo en los que supuestamente todo el pueblo lo está apoyando y le decía vengan para acá, vengan para que se vean bastante pues bien amigos, esto es lo que está ocurriendo con este dictador que incluso no es capaz de hacer tomas que sean 100% de corrido porque inmediatamente tienen que pausar el set de grabación porque ahí se nota como ellos siempre tienen que manipular y engañar a todos los que hoy pertenecen supuestamente a los rodillas en tierra para que digan no Maduro, si vieron el cambio a los que dicen no Maduro eso es lo mejor, bueno ahí le hice un cambio a la cámara y finalmente entendemos que todo lo que tienen estos sinvergüenzas es el arte, véanlo ahí, el arte de la manipulación de la que manejan en Venezuela señores tenemos información importante porque el año pasado el gobierno de este criminal que ustedes acabaron de ver ahí en la pantalla que tiene grandes y graves investigaciones con la Corte Penal Internacional había solicitado una apelación, un recurso a través de todo su equipo legal para que evitaran continuar investigando a este criminal que debería estar ya pero de una vez por todas tras las rejas, sin embargo mis queridos amigos han recibido una mala noticia por parte del juez que está llevando esta investigación directamente en la Corte Penal Internacional estamos hablando del juez Mark Perrin de Bridge and Bout el cual les ha dicho, señor dictador Maduro criminal, no te vistas que no vas porque la sala de apelaciones ha estimado procedente de confirmar la decisión impugnada es decir, continuar adelante con las investigaciones en contra de los crímenes que han sido cometidas por este grupo de mafiosos en Miraflores escuchemos la decisión de la sala de apelaciones que dictaré ahora es adoptado por unanimidad como expondé en mayor detalle más adelante la sala de apelaciones ha estimado procedente de confirmar la decisión impugnada como dice el señor Javier Milei directamente en Argentina aquí es donde uno dice que viva la libertad carajo y que se haga justicia para el país de Venezuela que tanto lo necesita y toda la cantidad de millones de inmigrantes que son más de 7 millones los cuales esperan que algún momento se haga justicia con el dictador y criminal de Venezuela quien tiene hoy tembladera histórica a mis queridos amigos debido a la última actualización en la cual la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional emite entonces esta su sentencia sobre el recurso de apelación presentado por el régimen del dictador criminal contra la decisión de la sala de cuestiones preliminares que autoriza continuar con las investigaciones que se tienen que llevar a cabo en contra de los que han violado continuamente los derechos humanos de los seres humanos y ciudadanos de a pie del régimen venezolano esto es una victoria que comienza así el mes de marzo mis queridos amigos recuerden mis queridos superviables que en el 2020 el señor fiscal Karim Khan había dicho que existían bases razonables para creer que funcionarios gubernamentales y militares habían perpetrado desapariciones forzosas ejecutadas también a través de acciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias y tortutortus que habían sido ejercidas en contra de los disidentes o opositores en las protestas de 2017 y súmele a esto el tema del general Baduel súmele a esto lo del capitán Arevalo quien también fue sacado de este mundo por medio del régimen y su dejecín súmele a esto y súmele a esto hoy tenemos información de que aparentemente el gobierno chileno ya ha informado de que el señor teniente Ojeda que estaba desaparecido en Chile ya encontrarían también a este señor pero no lo encontraron con vida así que se le siguen sumando a los criminales de Miraflores todas las situaciones e irregularidades e irregularidades que han sido cometidas por sus cuerpos de mercenarios que existen actualmente mis queridos amigos en Venezuela así que ante esta información que les estamos hoy brindando y ejerciendo a través de este programa al cual les agradecemos amigos que nos den su like que nos den un compartir a través de las redes sociales y que nos apoyen si no están suscritos tenemos el día de ayer para que tengan en cuenta existió un supuesto evento en el que todos los rodillantierras estaban indicando de que no que Maduro es el mejor del mundo vamos a ver y ya vamos a continuar con el tema del Acorde Penal Internacional pero esto es lo que te vendían los vendedores de potes de humo de Venezuela veamos bueno señores y con todo lo que le pueden armar a usted todos los comunistas mis queridos amigos indicando que ellos son los más rodillas en tierra que son los mejores pues habrían llevado a una gran cantidad de buses para que asistieran obligados a ir a este tipo de como le podemos llamar eventos catastróficos que ninguna persona quisiera ir a aguantarse un solazo bien tremendo simplemente porque si no lo pueden echar o le pueden quitar la caja clap o lo pueden expulsar del movimiento chavista y dejar de pertenecer al llavero de Narcolaz pues bien esto es lo que dice la realidad de la gente no lo que te está mostrando el régimen sino lo que estaban filmando directamente algunas personas de la realidad de las calles de todos estos supuestos vendedores de que son los rodillas en tierra de toda Latinoamérica los mejores de todos los tiempos ¿no? Escuchemos el canal 8 en vivo está full escuchen el canal 8 en vivo en vivo ahora mira canal 8 ahí usted debe entender que todos estos que manejan y manipulan los medios de comunicación porque lo primero que hacen es coptarlos secuestrarlos raptarlos y después colocarlos para que sean utilizados a su servicio lo que buscan siempre es crearte potes de humo que han aprendido muy bien a través de sus diferentes camarógrafos escénicos y también productores audiovisuales que luego de que ves este fiasco entiendes de que realmente esta gente lo que está es muy sola y que están muy desesperados como decía por ahí el señor de una novela que existía por ahí que tristeza ya de verdad ¿no? el manager man bueno ante esta información también teníamos otra de las grandes locuciones que mostraban no los rodillas en tierra a nivel internacional van porque les invitan y ellos no van porque tengan que ser obligados no ellos lo hacen porque quieren ¿no? en Guarena bueno también tienen sus cuantos autobuses y también estamos reclutando lentecitas para llevarlas con cualquier pretexto amenazado con fraude pero bueno buses que tienen que ser llevados directamente por el dictador de Venezuela llamando a que asistan todos los chavistas enchufados en el gobierno porque si no no tendrían ningún tipo de asistencia en todos esos eventos que fiasco Nicolás Maduro eres un fiasco a nivel internacional y no vale que te vayas supuestamente para las Islas Vírgenes a demostrar que eres un superdemócrata porque allá no te pueden echar mano allá no te van a dar captura internacional cuando tienes un letrero de 15 millones cuando tienes un letrero de 15 millones de dólares porque aquí vean al fotógrafo el desconvicto de Brasil Lula da Silva el presidente actualmente de Brasil que tiene la misma referencia y la misma en que se parecen Lula da Silva con Gustavo Petro ambos desconvictos estuvieron en la cárcel por diferentes delitos y bueno ahí también con Petro Nicolás Maduro al lado mi padre mi soso venga para acá amiguis que entre usted y yo no entendemos mucho bueno amigos eso es lo que está pasando directamente hoy en noticias de Venezuela Latinoamérica Colombia y el mundo pero acá tenemos volviendo a retomar el tema de la Corte Penal Internacional la comunidad venezolana está muy contenta porque se está comenzando a ver de que si hay al menos algo de justicia y que se continúan las investigaciones en contra de estos criminales que lo que tienen que estar es en una cárcel para que aprendan a ser serios y a respetar a la ciudadanía venezolana escuchemos está haciendo muy mal sonido en ese lugar se siente el viento no fue grabado como debería ser así que por el momento decirles es una venezolana que se encuentra al lado de la Corte Penal Internacional indicándole a todo su pueblo a sus hermanos de que es una gran noticia que el día de hoy la Corte Penal continúe hacia adelante no se deje de tener por las influencias del dictador quien había apelado para supuestamente decir de que en el país no se hace nada porque supuestamente los opositores del país venezolano estarían realizando interferencias y manipulando la información para dar a conocer de que en Venezuela hay crímenes sin embargo para que tengan ustedes presentes algo interesante durante la audiencia que fuera realizada los representantes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Oficina de Víctimas como por ejemplo en este caso vamos a ver lo habrían realizado a través de su señora fiscal Paulina se llama ella Masida Paulina Masida indicó la posición de las víctimas es que Venezuela no está ni lo hará en un futuro investigando los crímenes de sus familiares y amigos porque esos criminales por supuesto quieren burlarse de la justicia entre tanto para que tengan en cuenta mi querida comunidad bueno vamos a pasar a los amiguis de las dictaduras teníamos a una representante la senadora de los Estados Unidos superdemócrata que ostenta defender mucho la democracia y el Janomar quien se encontraba en Cuba realizando o recibiendo más bien órdenes bueno allí habló luego de llegar a los Estados Unidos e indicó que Cuba bueno lo mismo de siempre hay que eliminar las sanciones como muchos estadounidenses estoy profundamente frustrada por las continuas políticas de la era Trump sobre Cuba tras 65 años tras 65 años de sufrimiento bajo el embargo estadounidense la injustificada designación a Cuba como un país de terroterros hay que eliminarle las sanciones ese es el mismo discurso de todos los izquierdópatas que van a Cuba y luego llegan fajados de billetes y bueno como son senadores a representarlos directamente allá en la cámara de senadores de los Estados Unidos en el Senado bueno y entonces mientras estaban en la llorantina que estaba realizando el Janomar alternamente el día de ayer salió una información de una noticia que a ustedes les va a encantar mi querida comunidad de superpatiotas que es la siguiente porque un embajador bueno acá ustedes lo van a ver en este momento sabroso ahí lo tienen que belleza bueno este ex embajador de origen colombiano que luego fue a los Estados Unidos se convirtió en un funcionario público del gobierno de los Estados Unidos el señor se llama Víctor Manuel Rocha bueno fue detenido desde diciembre de 2023 ¿por qué? por espía de la dictadura cubana imagínense ustedes un ex embajador que estuvo en diferentes cargos durante 40 años discúlpeme durante 30 años con Estados Unidos viajando a ser embajador de por ejemplo Bolivia también habría tenido que ver con Argentina amigos le dieron cana a un ex embajador y esto porque habrían encontrado de que es culpable de espionaje con la dictadura cubana para favorecer sus intereses informando acerca de los Estados Unidos así que el día de ayer se anunció día jueves mis queridos superviables cerrando el mes 28 de febrero con todas las de ganar para la justicia de que este señor Víctor Manuel Rocha se declaró culpable de servir como agente secreto para la Habana durante varios años el señor Rocha tiene 73 años en este momento y señaló que admite su culpa de los cargos federales en su contra por conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero después de haberse declarado el pasado 14 de febrero como que era inocente ¿qué le habrán encontrado en la fiscalía que finalmente le tuvieron que decir señor usted ya está más que embalado aquí le tenemos las pruebas y vamos a chupar cana de la OENA mi querido amigo super dictócrata o espía de la transnacional tiranía cubana bueno el diplomático de origen colombiano fue embajador de Estados Unidos en varios países de Latinoamérica y ahora está acusado de cometer múltiples crímenes federales al actuar secretamente durante décadas como agente doble del gobierno de los Estados Unidos y también para favorecer a Cuba así de interesante por eso cuando nos sale luego Ilhan Omar ay hombre ¿cómo será que dentro de unos años Ilhan Omar que se fue a visitar a Cuba así como también lo fue el señor presidente Gustavo Petro no salgan con que son espías de la dictadura cubana ¿no? sería muy interesante cana bacana ¿ah? cana bacana para todos estos criminales ¿ustedes qué opinan mis queridos amigos? nos gustaría por supuesto leerlos en la zona de comentarios información reciente hoy primero de marzo para todos ustedes eficientemente a través de las noticias de Super Viralísimo con Víctor Londoño nos vemos en el siguiente segmento en vivo más tarde porque tenemos información calcinante recalcitrante en contra de las dictaduras que existen en Latinoamérica y el mundo hasta pronto mis queridos Super Patriotas Carlos No 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 Gracias por ver el video.